Ingeniero Marcela Orellana es la encargada del vivero municipal. Ingeniero, ¿cuál es el trabajo que se está realizando hoy en el vivero? Bien, principalmente estamos fumigando para evitar el crecimiento de la maleza porque con la lluvia acelera el crecimiento y eso puede contraer otras enfermedades, el dengue y otras enfermedades que también son comunes en nuestra zona. Y nosotros pues aquí continuamos en nuestras labores de ordenamiento y limpieza de los bancales y con las plantas. Ahora, ¿es importante verdad que ustedes todos los días realizan este trabajo de hacer, de darle el cuidado a estas plantas? Sí, es un trabajo que quizás no se ve, pero que sí se nota. ¿Cómo así? Bueno, porque este es un trabajo que se tiene que estar haciendo diario permanentemente, estar ordenando los bancales, estar limpiando la maleza que va creciendo en las bolsas, estar observando el crecimiento de la germinación y luego el crecimiento de la planta. Y es así como lleva su tiempo poder ver estos bancales llenos. Ahora, Ingeniero, como municipalidad ustedes han estado realizando trabajo en conjunto conforme al siembro de las plantas, ¿con otras instituciones? Sí, hemos estado colaborando a algunos grupos de jóvenes que están trabajando y también a las personas que vienen a adquirir sus plantas, que sabemos que son personas responsables y que le dan el cuidado del mantenimiento necesario. ¿Alrededor de cuántas plantas hay en este vivero? Ahorita hay un promedio de 8.000, más las que están en almácido y pues las que ya se entregaron. En total hasta mediados de junio, finales de junio, teníamos un promedio de 16.000. Y ya ahorita pues nos hemos quedado un poco, ha disminuido la cantidad, gracias a Dios, ¿verdad? Que la gente ha estado viniendo a traer sus plantas. Nosotros seguimos en producción y dándole el mantenimiento a las que ya están en bancales. Ahora, la población siempre pregunta cuando nosotros venimos aquí, ¿dónde está ubicado el vivero municipal para ellos poder así llegar al lugar y poderse llevar estas plantas? Bien, nosotros estamos ubicados en el rastro municipal. Si no se ubican, entonces una dirección más exacta del restaurante chino oriental, valga la publicidad, esa calle hacia abajo al final, hasta el final, y aquí van a encontrar el rastro. Y adentro del rastro está ubicado el vivero para el servicio de toda la comunidad. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Hoyuela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!